Bueno, aquí tenemos la presencia de nuestro DJ en turno Andrew Lerroche Para todos ustedes, dice que les va a poner música mezclada para que bailen todos Pero queremos saber dónde están todos los de primero ¿Dónde están los de segundo? ¡Ay, canijo! ¿Y los de tercero? Bueno, pues déjenme decirles a primero y a segundo Que es el último día del estudiante para los de tercero Porque este año ellos ya se van Así que disfruten los chavos porque esto no se repite Así que hoy es su día, vamos a bailar Yo les pregunto quién va a llegar a su casa hoy El grito de los que no van a llegar a su casa Bueno, ahora sí chavos Vámonos Todos Vamos a bailar esto Muchas marimba por la noche y la mañana Marihuana Marihuana No te la coma 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 Yo quiero saber Si todos los mexicanos están listos Si tu eres mexicano Y a ver levanta la mano Todas las chicas guapas esta tarde Y todos con las manos arriba Manos arriba, vamonos Y los que no levantan la mano Es porque no se bañaron Manos arriba Pablito Esta chis de madre que le gusta la cata Esta chis de madre que le gusta la cata Esta chis de madre que le gusta la cata Te juez, te juez, te juez, te juez, te juez, te juez, mi�co no la canta Te juez, te juez, te juez, te juez, te juez, te juez tu, pa' la Y al secundar los malv跟自己 en ti Yo solo recuerdo aquellos besos que yo dijo sin cesar Donde la luna se ha testido de mi ausencia, nada mas Y en la playa, sobre la arena, nunca se puede olvidar Aquella canción que nos dedicamos y cantamos juntos Na 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 na, na 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 No son como decirte que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 Un poquito lo que poco a poco me detiene Na 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 na, na 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 ¿Cuánto desearía que me dieras de tu tiempo? Na 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 na, na 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 Entrégate por si mañana ya no te tengo Mi besita vuelca hasta que el día cuando banco lo hicimos en mi cuarto Y allá en mi cuarto Y los dos perdidos en el viaje te miraba y te llevaba a lo alto Y allá en lo alto Viajé a la luna y si me lo pidieras Te llevaré una estrella que una quisiera Pero todo cambió, ya no me atrevo Pero todo cambió, ya no me atrevo Yo no quiero a nadie pa' darle explicaciones Que solamente nos veamos en ocasiones No quiero ni suegra ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Quiero una nueva Que no me joda, no me suele, no me llame Para que la próxima semana la cambie Que le guste el reggaeton y el guarito suave Que no se intensa Que por la noche le guste mi recompensa Que sea bien fresca y me presente su hermana Que sea mi novia de fin de semana Llego el viernes por la noche Me perfumo, saco el coche O el plata pa' derroche Empecemos, baja el broche Y saco el celu pa' ver a cuál le toca Te pincho, no sé la que sea Pero yo estoy que me pin, pin, pincho Pacho, está de moda la palabra Me quito la ropa como un mago de a cadabra Sé que te gusta que te llamo a la madrugada Pa' hacer cositas raras Mi música no para Quiero una nueva Que no me joda, no me suele, no me llame Para que la próxima semana la cambie Que le guste el reggaeton y el guarito suave Que no se intensa Que por la noche le guste mi recompensa Que sea bien fresca y me presente su hermana Que sea mi novia de fin de semana Ahora me siento contento porque estoy soltero Y puedo salir a janguear Todas las gatas me buscan porque estoy bien A ver todos con las manos arriba, manos arriba Y las manos arriba de los que no van a llegar a su casa Otra vez a joder, once again, otra vez Y un soltero, que bien esa diabla Y así fue la voz de mi ser Ahora otra se lo voy a poner Dos solteros, que bien esa diabla Y así fue la voz de mi ser Ahora otra se lo voy a poner Cuando pa' un party yo quería salir Ella me decía Tú no te vas de aquí Bien, saika Ay, ya que yo la mandé barca Si no con toda la gallera me la defalca Ahora estoy contento, sin sentimiento Me miro al espejo y estoy duro en cemento Bien bueno, toditas lo saben Y ahora todas las gatas quieren que yo me la clave Que yo me la clave, que yo me la clave Y ahora todas las gatas quieren que yo me la clave Bien, bien bueno, toditas lo saben Y ahora todas las gatas quieren que yo me la clave Ahora me siento contento porque estoy soltero Y puedo salir a janguear Todas las gatas me buscan porque estoy bien bueno Y me llaman a mi celular Yo soltero, que bien esa diabla Y así fue la voz de mi ser Ahora otra se lo voy a poner Ahora sí se lento y para ir odiando Tengo siete novia y a ninguna la mantengo Soltero, sin compromiso Entro en la que es convencer con el paraíso Combo, Combo, que es lo que vamos a hacer Hoy es noche de soltero y vamos Cata, que es lo que vamos a hacer Hoy es noche de soltero y vamos Combo, que es lo que vamos a hacer Hoy es noche de soltero y vamos La presencia Fahrenheit Coyotepec en México Combo, que es lo que vamos a hacer Combo, que es lo que vamos a hacer No puedo mostrar